Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos aquí el tiempo para la información. Enseguida nos ocupamos de todo lo acontecido en la medianoche con la tradicional pegada de los partidos que concurren a las elecciones generales del día 26. Primer día de campaña electoral que también nos ha dejado otras noticias que enseguida abordamos tras el bloque electoral. Comenzamos. El Partido Popular arrancó la campaña en la barriada del polígono con el eslogan de a favor el partido quiso trasladar un mensaje positivo, constructivo y de confianza en continuar con las políticas que hagan posible la definitiva salida de la crisis. La barriada del polígono acogió el pistoletazo de salida de la campaña del Partido Popular, una formación aún exultante por la reciente visita de Mariano Rajoy. Viendo el comportamiento que tuvo ayer el partido con motivo de la visita de nuestro presidente, yo me siento extraordinariamente orgulloso de compartir proyectos con los hombres y mujeres del Partido Popular. Y fue muy positivo porque nos llenó a todos de esperanza, de positivismo y nos llenó además a todos de muchas ganas de trabajar. Las urnas están vacías, pero yo estoy completamente segura que el día 26 de junio los ceutíes la van a atiborrar, van a rebosar de papeletas del Partido Popular. Además, el candidato al Congreso valoró la encuesta del CIS que vaticina que este partido revalidará el diputado en la Cámara Baja. Nosotros en esas encuestas mejoramos los resultados en cuanto a porcentaje de votación, con lo cual yo creo que eso es lo que tenemos que sacar, en sentido positivo. Y luego los números decidirán si tenemos más o menos diputados. Pero esto lo que nos tiene que servir es para un ánimo profundo, para seguir trabajando con ilusión, que creo que lo estamos haciendo y que estoy convencido que vamos a seguir haciendo. El acto contó además con mensajes de apoyo de dirigentes nacionales del partido, como Javier Arenas, Alberto Núñez Feijó, Íñigo Méndez de Vigo o Rafael Catala, entre otros. Vivas afirmó que Ceuta es lo primero e hizo además hincapié en la importancia de acudir a votar el 26 de junio, recordando que el futuro de España está en juego. Pues desde aquí, desde el polígono, a todos los ciudadanos de Ceuta, les quiero decir que el día 26, en una fecha crucial para el futuro de España, para el futuro de muchas generaciones de españoles, voten a favor de Ceuta, voten a favor de España, voten por tanto a favor del Partido Popular. Muchas gracias. El PSOE llevó su pegada de carteles a la zona del Morro, que definió su secretario general, Manuel Hernández, como cruce de caminos. Allí, su secretaria federal de Empleo, Luz Rodríguez, declaró que se encuentra enamorada de Ceuta y sus candidatos estuvieron arropados por numerosos militantes que se enfundaron la camiseta del sí al cambio. Eufórica pegada de carteles del PSOE en el Morro, hasta donde se desplazó su militancia para arropar a los candidatos al Congreso y Senado, Susana Ruido, Justino Lara y Shod Mohamed, y enfundarse la camiseta roja del sí al cambio político el 27 de junio. Yo de lo que quiero hablar sobre todo es de la reivindicación que hace el Partido Socialista para terminar con la pobreza, que en nuestra ciudad tiene unos índices alarmantes y escandalosos. Plan de choque contra el desempleo, movilizar los recursos públicos para rescatar a las personas y no a los bancos, y formación para los jóvenes para que accedan a mejores empleos, son los objetivos del Partido Socialista. Queremos que 400.000 jóvenes de todo nuestro país puedan tener una formación que les permita acceder a un empleo diferente, también aquí en Ceuta. Luz Rodríguez dibujó los escenarios que se pueden dar el 26 de junio según gane o no el PSOE. Puede haber un cambio para construir un país con el consenso de todos, puede haber un cambio para generar un modelo económico que genere riqueza para todos. En cuanto a la situación de pactos postelectorales, Luz Rodríguez definió las líneas políticas de su partido. Y la coherencia política te lleva a hablar con aquellas fuerzas políticas que piensan cosas cercanas a las cuestiones que piensan el propio Partido Socialista. Unidos Podemos presentó su campaña para el 26J en la Plaza de la Constitución bajo la premisa de Si se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Unidos Podemos se presenta a estas elecciones con optimismo, proponiendo un nuevo modelo de país. Cambiar las políticas que hasta ahora ha estado llevando el Partido Popular, que se han basado en la desigualdad, en la precarización y en castigar a la mayoría social. Las encuestas las asumen con prudencia y no cambia en ningún sentido el planteamiento de esta campaña. Este 26J solo hay dos opciones, la del Partido Popular que representa el inmovilismo y el miedo y la de Podemos que representa la ilusión y la sonrisa. Afirman tender la mano al PSOE y deja la pelota en su tejado asegurando que de ellos depende que se lleve a cabo un cambio en el Gobierno de España. Ciudadanos presentó su campaña en la Marina asegurando que son los únicos abiertos al diálogo y al pacto. El candidato al Congreso por Ciudadanos definió el voto a su partido como el voto útil. Todos los ciudadanos tienen que ver en nuestro programa que somos el partido que más sentido común ofrecemos porque somos el partido de centro. Nosotros estamos dispuestos tanto a dialogar con la derecha como la izquierda, tanto como con PP y con PSOE y poder llegar a un acuerdo. Las líneas de la campaña están claramente definidas. Vamos a hacer una campaña destinada a la reactivación económica y al turismo, que es lo que necesita Ceuta ahora mismo. La tenemos bonita, tenemos muchas flores, tenemos un parque marítimo precioso, pero a Ceuta no viene nadie. Ciudadanos achaca estas elecciones a la falta de diálogo y a la incapacidad de pactar entre el resto de partidos. Unas elecciones que aseguran que van a costar 150 millones de euros a los españoles. Como cada viernes, el Ejecutivo de la ciudad ha celebrado su reunión ordinaria. Un Consejo de Gobierno que ha abordado el desarrollo de varias líneas de trabajo con vistas a mejorar la conectividad de Ceuta. Además de la mejora de la frontera confirmada por Mariano Rajoy este miércoles, el Ejecutivo Ceutí quiere que los no residentes cuenten con una rotación a precios de residente y que además el billete de los denominados ausentes sea bonificado. El consejero de Medio Ambiente ha sido el encargado de dar a conocer los trabajos del gobierno para mejorar la conectividad de Ceuta. Un gobierno que ya ha abandonado el proyecto del cheque turista y cuyos trabajos ahora se encaminan a varias direcciones. En primer lugar, se quiere contar con una orden ministerial que permita abaratar las tarifas del barco. Así la primera propuesta es la de contar con una rotación a precios de residente. Y además vamos a hacer un encargo específico a uno de los mayores expertos internacionales que hay en esta materia. Creemos que en una de las rotaciones, en una de las rotaciones que se hacen entre Algeciras-Ceuta y la vuelta a Ceuta-Algeciras, en una de las rotaciones, no en todas, en una, se puede establecer para el no residente una tarifa exactamente igual que la que hoy paga el residente. En cuanto a aquellos que cuentan con lazos afectivos con la ciudad, el gobierno recuerda que quiere poner en marcha de forma inminente un fondo de 350.000 euros para subvencionar su tarifa. Que el billete ira y vuelta a Ceuta saliendo de Algeciras, saliendo de Algeciras, para los ausentes, estoy hablando ahora, viniendo a Ceuta y volviendo a Algeciras sería también ira y vuelta de 30 euros, para que pudieran hacer tres viajes al año. Se realizaría a través de un convenio con navieras, con agencias o con servicios turísticos en cuya sede habría que inscribirse en un censo para ser bonificado. Y por otro lado, también se está trabajando en lo que respecta a la otra puerta de entrada a Ceuta, la frontera del Tarajal. Y hombre, a mí me parece muy importante el anuncio que ha hecho el presidente del gobierno de España aquí en Ceuta. Y es que se va a dotar a Ceuta de una frontera moderna e inteligente que va a permitir definitivamente ordenar el paso de personas que en este momento saben ustedes que está siendo uno de los grandes problemas. Y el gobierno desconoce qué va a ocurrir con los deudores del antiguo Hotel Trip y hoy Hotel Puerta de África. Afirma que algunos ya han saldado su deuda. Pues mire, desconozco en este momento si se va a hacer algo. Lo que sí tengo algún dato extraoficial de que algunos de los deudores ya han pagado su deuda. No le puedo decir quién porque tampoco lo sé. Pero algunos ya han pagado su deuda. De los demás, desde luego, no tengo en este momento conocimiento ni qué se va a hacer con ellos ni cómo se va a hacer. En cualquier caso, las deudas exigibles se exigirán. El gobierno ha aprobado poner en marcha una serie de medidas para luchar contra la proliferación de gaviotas en la ciudad. Así se quiere poner en marcha iniciativas para evitar que las gaviotas dispongan de comida, también medidas para controlar su reproducción y acabar con los lugares de descanso y además aumentar las sanciones correspondientes al cumplimiento de las ordenanzas en materia de residuos. Entre todas estas medidas, destaca un plan para cambiar los actuales contenedores por otros que cuentan con un cierre automático y que tendría un coste de 800.000 euros. Esta madrugada la Policía Nacional ha detenido a un individuo que portaba una pistola de aire comprimido y un punzón de 15 centímetros de longitud. La Policía Nacional se encontraba en el dispositivo que se monta en la barriada del Príncipe para la Erradicación de Delitos Violentos y Tenencia y Uso de Armas, cuando observaron que el individuo, al percatarse de la presencia policial, realizó una maniobra para evitar este control, a la vez que se echaba las manos a la cintura, haciendo además de sacar algún objeto que los agentes reconocieron como la culata de un arma de fuego. Enseguida, los policías se abalanzaron sobre el hombre y lo redujeron. Llevaba encima una pistola marca Powerwind 304 de aire comprimido y un punzón de fabricación casera de unos 15 centímetros de longitud. El detenido, de 35 años, es vecino de Ceuta y posee numerosos antecedentes por amenazas, robos y atentado. Será puesto a disposición judicial en cuanto concluya las diligencias que se le practican. El consejero de Fomento se ha presentado el cartel anunciador de las fiestas patronales de Ceuta 2016 junto al autor del mismo, ganador del concurso convocado al efecto y que ha sido David Fuentes. Fernando Ramos ha presentado el cartel anunciador de nuestras fiestas patronales y que ha resultado ganador del concurso que se convocó al efecto. El ganador del concurso ha sido el señor David Fuentes que ha hecho un cartel bastante diferente a lo que habitualmente habíamos tenido y como se viene haciendo habitual se presentaron numerosos carteles y desde la consejería había un grupo que eran los que determinaban quién era el ganador entre ellos gente de la consejería, artistas de la ciudad. El autor del mismo, David Fuentes, ha transmitido las sensaciones que provoca el cartel donde se ha plasmado la ofrenda floral a la patrona, una silueta de una mujer con el traje regional y los elementos típicos de la feria como la noria y las casetas. La idea del cartel me he basado en la ofrenda, en el día de la ofrenda y quería reflejar y transmitir un poco lo que es ese día para todos los Ceutíes. Luego he querido poner en primer plano la silueta de la chica con el traje regional y la iglesia de África, todos son ilustraciones digitales y demás que he gestionado y luego en un segundo plano jugar con los elementos típicos también de las fiestas, de las ferias como son la noria y las casetas de feria. Y luego en la parte superior el texto y ponerle el detalle del adorno de la corona y peineta flamenca esa y todo como vista me he basado en la idea de lo que es el reconocimiento que hay a la patrona en las murallas de África y como si eso fuese la ventana a la fiesta. El autor del cartel lo ha confeccionado a ratos introduciéndole cambios para acabar de ir perfilándolo cuando se conocieron las fechas de la feria y el plazo de la convocatoria a la que han concurrido diez carteles. Básicamente me pongo antes normal de que se presenten las bases del concurso y ya lo tengo a lo mejor listo la idea y dejo la parte de lo que va a la información de la fecha y cuando entonces salen las bases pues ya me pongo y lo hago. El consejero ha adelantado que el programa de actuaciones musicales para la feria está muy avanzado y casi ultimado a falta de cerrar una contratación. Los cantantes serán de prestigio y de máxima actualidad, asegura Fernando Ramos. El jueves se celebra el 20 aniversario de la creación de la Delegación de Defensa en la ciudad. El acto tendrá lugar en el casino militar y será presidido por el delegado de defensa en la ciudad, Juan III Arribas, coronel general del Ejército de Tierra. En este acto también será entrega de premios, diplomas y títulos de reservista honorífico. Y el colegio Mare Nostrum ha entregado más de 600 litros de leche a Cruz Roja esta mañana. La clase que más cantidad de leche había donado fue premiada por la dirección del centro con un desayuno, pero estos alumnos han renunciado a dicho premio para que también se convierta en donación. Los más de 600 litros de leche donados a Cruz Roja se destinarán al programa de prestaciones básicas que la entidad tiene en funcionamiento desde hace años. El Goyurrío ya ha confirmado quiénes serán sus entrenadores para la próxima temporada en la que tendrán dos equipos en la categoría nacional, uno en la División de Honor Juvenil y el otro en Liga Nacional Juvenil. Fuad Jarrús se mantendrá al frente del primer equipo, mientras que David Mena será el encargado de dirigir al de Liga Nacional, lo que ha provocado duras críticas por parte del puerto, su anterior equipo. Jarrús continuará al frente del primer equipo del gimnasio Ceuta Goyurriu, que la próxima temporada militará en el Grupo Cuarto de la División de Honor Juvenil tras conseguir el ascenso directo en la campaña recién acabada como tercer clasificado del Grupo Decimo Cuarto de Liga Nacional. El conjunto gimnasta intentará conseguir la permanencia tras el regreso efímero hace dos temporadas a la élite del fútbol juvenil. Entonces no pudo lograr ese objetivo. Y lo que era un secreto a voces desde que terminó la Liga Local Juvenil también es ya oficial. David Mena, que estará acompañado por su padre Juan Carlos, será el entrenador del Goyurriu B la próxima temporada. El equipo gimnasta militará en el Grupo Decimo Cuarto de Liga Nacional Juvenil tras el descenso del Betis de Hadú. David Mena, que esta temporada ha dirigido al Puerto Atlético Juvenil tras desempeñar las funciones de segundo entrenador de la Agrupación Deportiva Ceuta el curso anterior, tenía claro que en el puerto no iba a seguir porque el club portuario ha apostado decididamente por el fútbol sala. Mohamed Amar, presidente del Goyurriu, conoce el trabajo metódico de Mena y de su padre Juan Carlos, exjugador de la Agrupación Deportiva Ceuta, con la base. Y la pasada semana, tras una larga reunión, se cerró el acuerdo para que David sea el entrenador del Goyurriu B en su andadura en Liga Nacional Juvenil. El grueso de la plantilla estará formado por los jugadores que esta temporada han militado en el Puerto Atlético, que acarició el título de la Liga Local Juvenil, pero el Goyurriu decidió bajar a futbolistas como Juan Rivas, Adil, Basilio, Musa o Víctor del primer equipo para el decisivo encuentro de la segunda vuelta, en el que los amarillos se impusieron por 1-0, ganando el campeonato por el gol a verage particular. El Club Deportivo Puerto ha emitido un comunicado con 12 puntos en el que critica las formas del Goyurriu al negociar con su entrenador David Mena cuando ambos equipos estaban inmersos en la pelea por el título y el ascenso a la Liga Nacional Juvenil. El club portuario también asegura que el técnico no ha informado de su marcha y si el equipo gimnasta quiere jugadores con ficha en vigor, deberán ser estos, y no el entrenador, los que soliciten la baja federativa. Y el portavoz del Gobierno ha negado hoy que en las cuentas del ICD del pasado año haya una desviación de un millón de euros, tal y como argumentaban ayer Caballas y MDIC. Parece que ayer se reunió la Junta Rectora del ICD y aprobó las cuentas. Tengo entendido que arrojaban un superávit de 200.000 y algo, y pocos euros, pero las cuentas fueron aprobadas. Desviaciones, si las cuentas están aprobadas, no creo que pueda haber. Es decir, como tal término desviación. Ahora, si alguien me define desviación de alguna u otra forma, pero si encaja el presupuesto inicial con el final y está todo justificado, el presupuesto no está desviado. Vamos ya con el tiempo para el fin de semana. Pues ahí lo ven, mañana tendremos un día nublado y con viento de poniente, máxima de 21, mínima de 19 grados. El domingo también un día nublado y con viento del noroeste, máxima de 21, mínima de 19. Esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Díaz Segura en Velarde 12. En el campo exterior, la farmacia de guardia es Cruz Blasco en Teniente Coronel Gautier 46. Y el 517 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Es todo. A las 8 y media volvemos con el repaso al completo de la actualidad del día. Gracias por su compañía. Adiós.